En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no deis lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos, las pisotearán y luego se volverán para destrozaros. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En esto consiste la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos entran por ellos. Que estrecha es la puerta y que angosto el camino que lleva a la vida y pocos dan con ellos. Palabra del Señor. Ahora que tanto se habla acerca del tema de quienes pueden o no recibir la comunión, el tema de divorciados, etc. No podemos quedarnos solo con las palabras de amor y comprensión de Jesús. Jesús también dijo no deis lo santo a los perros. Es decir, no ya la comunión, el más grande de los sacramentos, sino incluso la confesión no se puede dar a todo el mundo. El misterio del perdón de Dios del que nos ha hecho administradores Jesucristo a los presbíteros no lo podemos dar a todo el mundo. La persona tiene que estar en condiciones de recibir esa acción sagrada, sino estaríamos profanando el mismo sentido del misterio. Con lo cual, no es solamente la comunión, sino los siete misterios de la gracia de Dios los que deben ser entregados según la tradición, según lo que hemos recibido. No deis lo santo a los perros. Esto aparece dos veces en el Evangelio. Una, cuando la mujer sirofenicia va persiguiendo a Jesús por el camino, insistiendo. Y dice Jesús mismo, se refiere a ella de esa manera. ¿Por qué? Porque los paganos, los paganos que rodeaban el territorio de Israel eran conocidos de esa manera. Con lo cual, esta frase tiene ese sentido. Hay personas que, a nivel de la gracia, pues están incapacitadas. La palabra no es inadecuada. Del mismo modo que no damos a un perro lo santo, a un perro le damos solo el alimento natural. Del mismo modo a un alma que todavía no tiene vida sobrenatural, no se le puede dar el alimento sobrenatural. A un muerto no se le dan alimentos sobrenatural, no se le dan alimentos sobrenaturales. No deis lo santo a los perros. Esto vale para los siete sacramentos. Cuando a mí me toca dar la unción de los enfermos a alguien que está ya inconsciente, bueno, pues alguna acción hará en el alma. Alguna acción hará en el alma, orando, orando, para que algo llegue a su alma. Pero si está plenamente consciente, hay que esforzarse para que lo reciba de un modo fructuoso. Ni les echéis vuestras perlas a los cerdos. Las perlas, aquí se puede ver el simbolismo de la Eucaristía. La perla preciosa que vale más que todo. Blanca, redonda, símbolo de la Eucaristía. Y además, muchos así lo han visto al leer este pasaje. Si les damos las perlas sagradas, no ya al perro, sino al cerdo, que se revuelca en el fango, que está sucio, lo que sucederá es que se volverán para destrozaros. Los que lo hacen, lo hacen con la buena intención de que se acerquen. Pero Jesús ya ha dicho, se volverán para destrozaros. Nadie que no esté preparado adecuadamente debe recibir ni uno solo de los siete sacramentos, incluida la confesión. Incluida la confesión. Hay que negar la confesión porque Jesús así nos lo enseñó. No dijo solamente los pecados que perdonareis. También dijo los que retuvierais. O sea, Él nos enseñó que había que retener a veces. Cuando uno lee las catequesis de San Cirilo de Jerusalén, acerca de los sacramentos, el cuidado extremo que pusieron los primeros cristianos en la preparación. O sea, normalmente ya solo para el bautismo había que estar dos años preparándose. Actualmente muchos, en realidad, viven una vida de paganos. ¿Cómo van a recibir las cosas sagradas? Por lo tanto, en esta polémica que ahora mismo sacuda la Iglesia, lo que hay que tener claro, diáfano, nítido, es que los sacramentos son cosas verdaderamente inútiles para el que las recibe inadecuadamente. Son completamente inútiles. No hacen ningún efecto. Y las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús de amor, de comprensión, pero no solo de amor y comprensión. No solo. Jesús le entregó a Pedro las llaves. Las llaves del reino de los cielos. Pero no hace falta recordar que las llaves sirven para abrir y para cerrar. No solo para abrir. Porque si solo sirvieran para abrir, no haría falta entregar llaves. Se echa bajo la puerta y ya está. Pero hay cosas ante las que la Iglesia debe abrirse y cosas ante las que debe cerrarse. Allí está la labor del buen pastor para saber en qué caso lo uno, en qué caso lo otro. Las llaves. Cerrar. Porque a veces podemos pretender por hacer un poco de bien a unos hacer más daño a todos los demás. A veces hay que ser implacables. A veces hay que ser implacables. Como con el leproso. La Biblia mandaba que cuando se descubría uno leproso había que sacarlo fuera del campamento. No podía ya vivir con todos los demás. Había que ser implacable. Porque era muy triste y tremenda la lepra. Por ser bondadoso cuatro, seis por cada uno la padecerían. Era mejor ser implacable con uno que no por ser compasivo con uno que ocho la sufrieran. Y así siguiera. Pues hay una lepra espiritual. Cuando Dios determinó eso para la lepra material también estaba haciendo un símbolo para la lepra espiritual. Y decía irá el leproso, lo examinará el sacerdote y dirá sí, esto es contagioso. Debe salir. Porque hay otras enfermedades que no son contagiosas. Que son personales. Que no contagian. Y las hay que son contagiosas. Por eso la iglesia en unos casos es tan misericordiosa pero en otros no. Ahí está la labor del sacerdote para discernir. Nada más. Yo creo que ¿qué otra cosa se podía decir ante las palabras de Jesús? No deis lo santo a los perros y les echéis vuestras perlas a los cerdos. Las pisotearán y luego se volverán para destrozaros. No podemos por lo tanto ser más buenos que Jesús. Hay gente que quiere ser más buena que Jesús. Pero no podemos. Al final debemos ser obedientes a lo que nos dijo nuestro maestro y darse cuenta de la santidad de las cosas que se le han entregado a la iglesia.